El día de hoy hicimos el inicio de las obras de mantenimiento y mejoramiento de las vías del área rural del corregimiento del Morro en el municipio de Yopal. Contamos con la presencia de los presidentes de las juntas de acción comunal de las diferentes veredas que van a ser beneficiadas de este proyecto. Estas vías son de importante tránsito para las comunidades donde puedan movilizar sus productos, donde pueden movilizar las personas, pueden sacar sus enfermos de una manera mucho más rápida y de una manera bastante segura. La inversión está aproximadamente por el orden de los 4 mil millones de pesos. Se van a intervenir alrededor de 17 kilómetros de vías en las diferentes veredas que están en este proyecto, que es Guayaquito, La Vega, La Reforma, El Perico y la vereda El Morro.